Voy a cantarle a mi cuna Las luces son las de ayer, lamento que en la distancia No puedo tener, soy tu hijo soy, aunque voy a morir A cantar te voy, guitarra, jugote, y palma en un cuello A la reza, a la vida, a la vida, a la vida Cuando me aleje, en poste a un amor, mi madre de que en su vida Lleva, llena de atención, voy a recordar y quiero regresar a ti, carnación Lleva, llena de atención, voy a recordar y quiero regresar a ti Lleva, llena de atención, voy a recordar y quiero regresar a ti, carnación Lleva, llena de atención, el día que a ti yo vuelva, vendrá paz Mi corazón, si tu hijo soy, aunque voy a morir A cantar te voy, guitarra, jugote, y palma en un cuello A la reza, a la vida, a la vida, a la vida, a la vida, a la vida Cuando me aleje, en poste a un amor, mi madre de que en su vida Lleva, llena de atención, voy a recordar y quiero regresar Lleva, llena de atención, voy a recordar y quiero regresar a ti, carnación Lleva, llena de atención, voy a recordar y quiero regresar a ti, carnación Lleva, llena de atención, voy a recordar y quiero regresar a ti, carnación Lleva, llena de atención, voy a recordar y quiero regresar a ti, carnación